Soy extinción, acabaré con este infierno, o dejaré que me consuma, no tengo alternativa. Han pasado meses desde que sucedió lo que llamaron, el fin de las reglas. Las cosas que sucedieron lentamente han sido trastornadas por el mundo, como si fuera un juego de teléfono descompuesto. Era finales de diciembre, y mientras la mayor parte de las personas de mi edad, se preocupaban por haber pasado los exámenes, qué usarían en sus cenas de navidad, o a quienes verían en sus vacaciones, yo me la pasaba peleando en las calles. Intentando cumplir esa meta que me propuse. Encontrar a alguien que le pusiera fin a mi existencia. Enfrentar a Zafiro solo hizo que me impacientara más. Me desesperaba el hecho de que vagamente me sentí satisfecho enfrentando al líder gótico. ¡Concéntrate, idiota! ¡O ya se te olvido cuánto daño puedo darte con esta cosa! Entonces peleé en serio y déjate de tonterías. No solo debía de cuidarme de Hunters, y de todas las cosas de este infierno, sino que de igual forma tenía que lidiar con Zed y esta apuesta nuestra. Por más que empatáramos, nadie cedía. Nuestro orgullo era así. Quizá eran nuestras ganas de competir, o quizá era nuestra única forma de convivir, pero... seguíamos peleando y compitiendo. A veces creo que esto tenía que ver más con mis ganas de morir. ¿Y si todo esto no era más que un capricho mío? ¿Y si solamente estaba en este infierno llevándome a los extremos? ¿Porque me aterraba ese mundo que me abandonó? Aquí lentamente empezaba a ser alguien. A ser temido. Y la gente de mi clan me buscaba cuando se necesitaba de alguien que sí pudiera hacer las cosas sin miedo. Sea ir de edificio en edificio. Enfrentar personas sin titubear. O simplemente estar presente para ser un deterrente en alguna negociación. Era alguien. Allá en ese mundo normal. No era más que el niño Down. El miedoso que todos podían manipular. Supongo que me... Supongo que me aterraba la idea... De ese mundo. Debido a los recuerdos que me dio cuando tuve... Cuando estuve ahí. Aquí... Me sentiré solo. Me acosarán mis recuerdos. Y la incertidumbre... De no saber si este será mi último día vivo. Siempre estarán presentes, pero... Aquí tenía poder. Aquí viviendo en situaciones extremas. No era feliz. Pero de alguna forma encajaba en todo el caos del día a día. Al menos sentía que aquí era útil... Para mi grupo. ¿Tienes demasiada energía? Y tú eres demasiado terco. ¿No deberías de estar celebrando Navidad? Lo mismo... Digo... Lo mismo digo... Aparte aún es temprano. Sigamos entrenando Extinción. No me digas que con esta fuerza le ganaste a Zafiro. No. Según la historia nueva... Insanity y yo no tuvimos ningún problema en pelear. Pero la verdad estuvimos a punto de morir en más de una ocasión. Si hubiéramos estado solos... Ninguno de los dos hubiera salido vivo de esa pelea. No volvimos a saber de Zafiro. Limpieza se encargó de hacer anónimas muchas cosas. Y Mordecai no me decía mucho. Pero si son no más que Goku y Vegeta juntos. ¿Que no hay un día en que ustedes dos no quieran pelear? Volteamos. Era Kaeder y Mord. Era extraño ver a esos dos juntos en una misión. Casi Mord siempre estaba encargándose de las comunicaciones y los informes a los demás. Insanity te quiere ver, Extinción. ¡Ya pueden salir! Mord habló al aire. Ya lo habíamos notado, Zed y yo. Por eso no estábamos peleando en serio, la verdad. Era para guardar energías ante la emboscada de... Los ponquetos que nos estaban espiando. Estábamos muy adentro de nuestro territorio, pero... Esto ya no era raro. Ahora con los territorios Dark y Punk chocando, eran más comunes las emboscadas de ambos bandos. ¿Cómo? ¿Cómo sabían que estábamos escondidos? Nunca ha sido bueno escondiéndote en Arquía. Como si tu moicano fuera algo discreto. ¡Cállate! Y enfréntame. No. ¡Siempre me huyes, maldita sea! ¿Acaso me tienes miedo? Gritas demasiado. ¿Miedo? No. Te tengo lástima. ¿Por eso vinieron aquí ustedes dos? Ahora eres un blanco importante extinción. No serás un cabecilla y Zed tampoco, pero... Se están volviendo peces muy gordos. Si están escondidos estos cinco, es probable que haya más. Ya vete, Zed. Tú descansa. Anarquía intentó correr hacia mí, pero Mort lo detuvo y lo dejó en el piso. Anarquía tuvo que rodar para tomar su distancia y mientras los demás ponquetos se acercaban a los tres, yo me iba por la parte trasera del grupo de edificios. Por más aprendiz que fuera de Mordecai, las órdenes de Kaeder al ser un cabecilla eran más importantes que cualquier otra cosa y tenía que hacerles caso. No tardé mucho en encontrar a Insanity. Ya me había dicho dónde estaba con mensaje. Aún existían los smartphones y cosas como el WhatsApp no se habían inventado, así que teníamos que recurrir a los mensajes de texto clásicos. Llegué. Era un parque escondido por un complejo de casas que parecían vecindades. Eran las seis de la tarde cuando nos vimos. Apenas me vio Insanity habló. Como siempre, sonriendo. ¡Oh, extensión! Te tengo una sorpresa, pero está en... ¿En esta parte? Eran cuatro góticos y tres cazadores. Cerca de unos columpios. Me sorprendió que no los hubiéramos detectado. A diferencia del idiota de hace rato, estos eran buenos escondiéndose. Uno de los góticos tenía una caja y mientras se acercaban, Insanity habló. ¡Oh, descubriste el secreto de los columpios! No te recomiendo hacerle nada a esa caja si valoras tu vida. Nos empezaban a rodear. Por su pinta no eran muy conocidas estas personas que me estaban emboscando. Lo más probable es que fueran sujetos intentando hacerse un nombre matándonos. ¿Por qué? ¿Tiene información importante? Este es un lugar algo escondido para dar sorpresas. ¿Será acaso información confidencial? No. Ahora dame la caja. ¿O qué nos van a hacer? ¿Somos más que ustedes? Porque eso fue de mucha ayuda cuando los eliminamos. Dame la caja. O de ser algo delicado. Me pregunto, ¿qué pasará si... El gótico tiró la caja al piso. Y luego junto con otra de sus colegas le empezaron a pisotear mientras escuchaba el ruido del objeto dentro de la caja romperse. Se escuchaba que era algo eléctrico. Pero no le estaba haciendo caso a eso. Los dos agresores andaban muy ocupados, destruyendo la caja. Pero los otros cinco presentes junto conmigo, lo empezábamos a sentir. Una furia silenciosa. Un instinto asesino muy potente. Si no estuviera entrenado para este tipo de situaciones... Lo más seguro es que yo también me hubiera paralizado. Ante el terror colectivo que mis atacantes estaban sintiendo... Mientras la sonrisa de Insanity se borraba. Y por primera vez... Lo veía serio. Como uno de nosotros debería de ser. Cuando esos dos se dieron cuenta de qué estaba pasando... Ya era muy tarde. Al voltear... El miedo mismo los paralizó, igual que a los demás. Y así con todo el terror en el ambiente... Mi compañero habló de la forma más calmada posible. Creo que eso lo hacía más tétrico. Saben... Lo triste no es que sus familias les van a llorar en esta Navidad. Es que nunca los van a encontrar. O reconocer... O reconocer... Extinción... Encárgate de los dos detrás de ti. Por primera vez estaba actuando él como un cabecilla. Lo obedecí cuanto antes, pero apenas me dio tiempo de poner a mis objetivos en el piso. Todo fue tan rápido... Tan rápido... Tan rápido que no les dio tiempo de gritar o escapar... A nadie. Aunque dudo que hubieran logrado hacer una de las dos. El terror mismo se había apoderado de todos. Con solo cinco movimientos... Ya todos a mi alrededor estaban... Muertos. Menos esos dos que derribé. Por favor... Nosotros... Insanity comenzó a caminar hacia la caja. Idiotos. Estaba destruida. Estaba completamente destruida. Mientras empezaba a sentir una enorme tristeza inundar el ambiente. Esta tristeza ya la había sentido antes. Cuando me contó de su pasado. Y el por qué estaba aquí. Recogió la caja. ¿Sabes? La mayoría no tiene otro mundo... Más que este. Tanatos no le habla a sus padres desde que llegó aquí. Mordecai. Tiene un hermano, pero... Igual lo aleja. Dark Poems se esconderá como cada Navidad en uno de los cuartos del cuartel. Y llorará recordando al idiota que la destrozó. La mayoría de los Dark... Se queda en el cuartel. Intenta celebrar estas fechas... Juntos. No hay sonrisas. No hay abrazos. Pero al menos... Hay compañía. Y el sentimiento de saber que a pesar de estar condenados... Al menos... No somos los únicos que sufren. No estamos solos a extinción. O bueno... Eso pienso. La caja estaba rota. Así que la terminó de romper. Revelando una caja más pequeña... Igual de destruida. Pero reconocía yo que era. Era un Nintendo DS. Mi hermano... Mi hermano... Era mi mundo. Sin él... Terminé... Aquí. Terminé aquí. Me contaste de un juego que te rompieron. Es... Horrible, ¿verdad? Ver como un mundo del cual... Podías escapar de este arrebatado por los deseos e impulsos... De otros. Yo jamás podré recuperar a mi hermano. Pero... Creí... Que al menos... Yo podía recuperar un poco de ese... Mundo que perdiste. Es la versión... Es la versión más nueva y... Feliz Navidad de Extinción. Feliz Navidad de Extinción. No teníamos permitido sentir. Nos habían entrenado para hacer un grito silencioso en la oscuridad. Para no mostrar signos de dolor. No éramos amigos. Éramos compañeros. Y por más que digo estas cosas... Era inevitable no sentir su dolor al hablar. Nadie antes me había regalado nada fuera de mi familia. Y sin embargo aquí estaba este loco... Que no solo se había molestado en darme un regalo... Sino en querer darme... Un poco de ese mundo que perdí. Sabiendo que a pesar de no ser lo mismo... Él lo veía igual que esa vez que perdió... Su mundo... A su hermano menor. No había... No hubo palabras... ¿Qué palabras decir en ese silencio? Insanity se arrodilló mientras abría la caja pequeña... Revelando la pequeña consola totalmente destruida. Parecía que lloraba, pero... No podía ver su cara bien. Pero habló... Tú aún tienes familia, ¿no? Aunque no hables con ellos... Ve... Aunque no sonrías... Disfruta de cada momento. No sabes en qué momento solo te quedan esos recuerdos... Recuerdos... Que nunca... Nunca se van... No había palabras que pudiera decir ante ese comentario. Si acaso me sentía un malagradecido con mis padres y mi hermano... Pero aún era muy joven y muy terco... Como para entender que este era Omar... Dándome razones para salir de ese infierno. Quizá... Si entendía las razones, pero... Seguía muy aterrado de salir de este lugar... Y yo era demasiado orgulloso como para ver las cosas frente a mí. Caminé hacia él. Él aventaba la caja y seguía sobre el piso. Le dije lo primero que se me vino a la mente. No lo pensé. Solo hablé esperando haber elegido el mejor enunciado posible... Sin saber qué efecto tendría en él... Mis palabras. Feliz Navidad, Insanity. Se detuvo un momento... Y alzó la cara mientras lentamente... Volvía a sonreír con algo de sorpresa en sus ojos. Como si acabara de decir algo que nunca esperaba escuchar de mi parte en algún momento. Continué. Serio como siempre. Sin mostrar emoción. Solo esperando que mis palabras pudieran ayudarlo. Quizá luego pueda... Quizá luego pueda comprarme la versión Perlán. Y otro de ese. Sigues al pendiente de eso, ¿eh? ¿Elegirás a Benazor? Esa es... Otra generación. Ahora estarán... Chimchar, Piplup y Tortuig. No entiendo absolutamente nada de lo que dices. Mientras caminábamos hablábamos de la posibilidad de volver a ser emboscados. Saliendo del parque. Bueno... Entonces... Antes de que te vayas... Si nos emboscan... Diviertámonos un poco más. No hará más falta... Insanity. Era Mordecai. Estaba con Tana 2. Vine porque te tengo otra misión extinción. Quédate en tu casa. Y no vuelvas. Hasta el 2 de Enero. Pero... Es una orden. ¿Y por qué... Tana... Eso no te importa, novato. Hace años que... No sé de nadie fuera de este... Infierno. Entendí perfectamente ese susurro. Con nosotros tres... En esta zona... Atraremos la atención, ¿vale? Vete. ¡Ya! No sabía por qué lo hacían. Pero me fui del lugar a regañadientes. No entendí en estas épocas esa orden. Se me hacía... Ridícula. A pesar de lo que acababa de ver con Insanity... Seguía de terco... Ante mi meta. Pero... Ahora que lo recuerdo... Ahora que lo recuerdo... Le agradezco mucho a sus tres esa orden. Insanity por ser mi compañero. Mordecai, mi maestro. Y a pesar de no llevarnos bien en ese entonces... Igual a Thanatos. Porque de alguna forma... Los dos sabíamos... Del parecido de nuestros pasados. A pesar de no saber directamente de estos. Llegué a casa. Para la sorpresa de mi familia. Me obligaron a cambiarme de mi atuendo a ropa más... De la temporada y... Así atendí esta Navidad y Año Nuevo. Dani... Feliz Navidad, hijo. Feliz Navidad. Abuelita. Aún... Recuerdo los abrazos de mi familia. Y cómo a pesar de... Estar decepcionados del camino que tomé... Mis padres me seguían queriendo a pesar de todo. Para ellos... Yo no era un monstruo. Siempre sería ese pequeño hiperactivo de siempre. Mi búsqueda por mi final... Seguiría el siguiente año. Yo solo les pedía perdón. Por las cosas que iba a hacer para encontrar mi final. Pero en estas épocas... En estos días... Me la pasaría intentando comprender... El por qué mi maestro y líder... Me habían dado esta orden. Meditando... Solo. En mi habitación... En mi habitación... Cuando no hubiera celebraciones... Había acabado la primer mitad... De mi segundo año... En la secundaria. Las cosas estaban por ponerse más intensas... Acercándose el final... De ese ciclo. Cuando estuve a punto... De volverme... Un psicópata más. La secundaria. La secundaria. Si... No. No.